Entonces, estoy muy contenta por todo esto, pero estoy mucho más contenta de presentar a nuestra querida ganadora de que, bueno, es una mujer que ella siempre ha estado en las telecomunicaciones desde que yo la conocí, además de ser una mujer muy hermosa, muy fuerte, muy talentosa. Ella desarrolla junto con su esposo este negocio y fue ganadora este fin de semana y ella se va a quedar encargada en la mayoría de esta llamada, pero para mí es un honor hacer una mancuerna con ella porque es el tipo de mujer que yo veo y yo digo, no solamente me gusta para amiga, me gusta para sociedad de negocios. Y me encanta que esté aquí porque ella también me está ayudando a transformar el mundo y con sus dos preciosas hijas. Yo sé que un día vamos a estar en escenario donde sus hijos y mis, sus hijas y mis hijos van a compartir escenario hablando de cómo sus madres transformaron el mundo a través de Inmunotech. ¿Cierto, Carolina? Muchísimas gracias y lo llevo a lo más alto. Esa ese decreto que has dado mi querida Bricia y sé que así va a ser. Sé que en algunos años Dios nos va a permitir tener ese espacio en donde nuestros hijos también nos digan y digan compartan lo que ha sido vivir una vida de padres siempre presentes, pero con una enorme prioridad que es el servicio a toda la gente. Así que me siento muy contenta. Gracias, Bricia, por abrir esta charla con tanta energía y de verdad poner en perspectiva lo grande que es Inmunotech, porque Inmunotech es una empresa que va, vamos como tú y Ángelo lo dijeron, que hicimos ese pacto agarrados de las manos al cierre de la convención, que vamos a llenar estadios, porque Dios sabe el sentir de nuestro corazón que es legítimo. Así que estoy contenta, mi querida Bricia, de estar contigo compartiendo esta hermosa celebración, esta charla. Así es, yo también estoy feliz, Caro, y no puedo evitar recordar ese momento donde mencionaron tu nombre cuando tuviste la oportunidad de ganar, de ser ganadora de tu galardón, y te sentí como sorprendida, pero también te sentí tan genuina, porque a veces cuando nosotros recibimos estos galardones, es como una trayectoria vivida, pero también es mucho que el galardones de nuestros equipos. Y yo vi como la gente de tu organización ganó galardones en la convención de Latinoamérica, pero ahora te tocó a ti aquí en los Estados Unidos, en tu hogar americano, y déjame decirte, ¿qué sentiste con este galardón? ¿Qué viviste? ¿Qué le puedes decir a las otras mujeres que ellas desean y sueñan llegar a un lugar así en Inmunotech? Y Bricia, en primer lugar, de verdad que no lo esperaba, no me lo imaginaba, no porque me sienta que no soy merecedora, porque esa parte de esa creencia limitante que hace mucho tiempo la rompí, en donde sí me siento merecedora de todas las bendiciones que Dios está creando para mí, para mi familia y para toda esta maravillosa familia Inmunotech, somos merecedores, pero en ese momento, cuando te apasionas tanto por tu equipo, cuando te apasionas por esa mujer que en la mañana que estuvimos con nuestra bellísima Mari Curiel, yo externaba la emoción que siento cuando alguien me llama y me dice, Caro, estoy decidida a ser Inmunotech profesionalmente, y he contratado o he dejado a mis hijos como una persona de confianza y voy a dar el todo por el todo. Cuando yo recibo esas llamadas, cuando yo recibo esa llamada de ese hombre que dice, Caro, yo trabajo de 8 a 5, pero después del trabajo voy a darle al 1000% a Inmunotech y lo veo a esa persona en McDonald's dando planes, en restaurantes, buscando gente y puedo enumerar muchos de mi equipo, que yo sé que todos tenemos esos líderes, cuatro por cuatro, Armando Espino, Reyes Rivera, tanta gente que sale, tantos líderes de mi equipo y de toda la familia Inmunotech que están siempre trabajando todos los días, mi corazón se compromete 10 veces más. Entonces, el Leadership Award otorgado por la empresa, en este caso en la parte de diamantes ejecutivos, no lo esperaba, pero al recibirlo, mi primer pensamiento fue, es del equipo, no es mío, es del equipo, porque si ese equipo no estuviese dando el todo por el todo, no estuviéramos. Y también reconocer que el equipo merece que nosotros como líderes paguemos también y hagamos nuestra labor, que es dar dirección, lo que tú mencionaste hace un momento, de tener esa sencillez de entrar a un sitio web, que es algo simple y que tú puedes ahora con My Inmunotech puedes, se te hace, se te simplifica el trabajo, tú vas a poder empezar a conectar con personas y inmediatamente vas a poder, permitir, permítame un momentito, si le quiero pedir a Néstor que nos apoye en un dispositivo que se llama Joy20, para que lo trates de remover. Por otro lado, ver a las personas y decir, decir a las personas que se vale tener miedo, se vale tener alguna situación que no se te va de las manos, pero lo importante es que tú no sueltes. Y yo siempre le voy a dedicar este homenaje a la gente que paga el precio todos los días. Por eso, si tú estás empezando la carrera en Inmunotech, sí, se vale tener incertidumbre. Es algo que de verdad va a llegar, pero lo que te puedo decir es que no te salgas de la fila. Hace seis años llegó esto a mi vida y yo tenía una carrera de 20 años haciendo seguros. Empecé súper jovencita. Cuando yo inicio haciendo mi carrera de seguros, nunca imaginé tener la libertad de tiempo. Yo hoy antes, cuando mi hija tenía cuatro años, fueron cuatro años de una madre ausente. Hoy Isabela tiene seis años de una madre presente. Hoy, al igual que Bricia, puedo llevarla cuando queramos de vacaciones. Ya no es cuando nos alcance. Podemos llevarla dos, tres veces al año. Ella sabe que mamá tiene su agenda. Y poder tener mi segunda bebé, que mi segunda bebé, imagínate, nunca he comentado esto, pero yo no disfruté a Isabela en su primer año de vida. Yo tuve que regresar a trabajar. Yo no recuerdo que si le dolían los dientes. O sea, te quiero dar detalles que no sé cuántas madres aquí lo viven, pero yo era una madre que de mi hija, de mi primera hija, yo falté mucho. Y no porque quise, sino porque no tenía la economía para poder ayudar. Entonces, esto de verdad, el hacer inmunotech y hoy vivir cada momento de Telma, no tiene palabras. Es algo que tú lo debes de vivir y tú eres merecedor de tener una libertad carta cabal, en todo sentido, mi querida Bricia. Claro, se me llena el cuerpo así, me dan escalofríos porque es la historia de tantas mujeres que reciben en el daycare, en las guarderías, a los bebés de seis semanas de nacidos, que las mamás todavía ni siquiera están aliviadas de cesárea o del parto, y tienen que salir a las tempranísimo, a las seis de la mañana, dejar sus bebés y no solamente dejarlos en ese momento. Es que tú sabes que a partir de ese momento en su vida ya hay una separación y que les cuesta trabajo y que a veces hasta los daycareers tienen cámaras y que las mamás los pueden estar checando el celular porque hay esa conexión de madre. ¿Cuántas mujeres necesitamos llegar? ¿A cuántas mujeres? Y qué impresionante también, Caro, ver la otra parte de la moneda, porque también hay muchas mamás que están en casa, tienen los niños en casa, como tú y yo, ¿no? Porque es nuestro lujo, es nuestro más grande anhelo estar con ellos. Pero entonces dicen, no puedo, no puedo porque soy mamá de tiempo completo y tengo que estar aquí con la casa y los niños y todo esto. Y creo que Telma, que no sabía que le habían puesto Telma, esta preciosa, ay, qué lindo, qué lindo nombre. Yo a Telma, bueno, la recuerdo muy bien a tu suegra. Y es algo también que me llama mucho la atención porque creo que ella nació al mismo tiempo de mis gemelos, más o menos yo creo que tienen la misma edad, si no me equivoco. Y qué impresionante que entonces nos viene dando Inmunotech este Leadership Award en años donde los bebés estaban bien chiquititos. Entonces, hubiéramos podido tener esa excusa, ¿no, Caro, de decir, bueno, pues me alejo, bueno, pues quiero vivirlo. Pero pudimos encontrar ese maravilloso balance en Inmunotech donde el maravilloso balance es, mamás, disfruten a sus hijos, pero disfruten el desarrollar los dones y talentos y profesiones, o sea, ser una mujer profesional, empresaria, porque te trae un balance y es un gozo diferente. Entonces, eso también es importante recalcarlo, ¿no? Como darle a todas esas mujeres que están en casa ese, si nosotras pudimos, tú también puedes, ¿no? Claro que sí. Y hay algo que quiero contar porque en mí se dan dos historias, ¿no? Llego a Inmunotech con una pequeña de cuatro años y luego después de seis años me doy la oportunidad nuevamente de ser madre y vivo dos historias con dos hijos de manera diferente. Pero quiero dedicar este mensaje a las que están iniciando como Carolina con su hija de cuatro años. Quiero decirte algo, nunca me voy a olvidar las palabras de Isabel Bojorquez en una convención cuando Isabel dijo el proceso es duro, pero viola el proceso. Y no entendía eso, es decir, viola el proceso. Y después seguía la plática de Isabel, Isabel explica qué es violar el proceso. En Carolina Puente estaba la decisión si seguir sin dinero, si seguir endeudada, viviendo en la casa de sus padres, porque me divorcié y regresé a la casa de mamá y papá, sin economía. ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Seguir conformándome con los centavos? A pesar de que tenía un título, un programa de televisión, las deudas las tenía aquí y no podía avanzar. Mi hija se merecía eso. Y ahí va lo que te quiero pedir a las madres y a los padres que hoy están aquí. Viola tu proceso. Yo tuve que hacer un acuerdo con Isabela. Ella tenía cuatro años. Isabela me dijo, ¿por qué no tenemos casa? ¿Por qué tengo que compartir habitación contigo? Si teníamos de la casa de papá una habitación, ¿por qué no salimos de viaje, mamá? Y yo un día le dije, voy a hacerte todo eso realidad. Solo permíteme que voy a empezar a trabajar. Después de que salga de la oficina, a las cinco ya no voy a volver. Voy a llegar muy tarde, tal vez no te voy a ver, pero te prometo que va a ser en corto tiempo y te voy a cumplir tu primer sueño. ¿Me vas a llevar a Disney? Y le dije sí. Y así, en cuatro meses llegué al diamante. Eso significa violar tu proceso. Tu proceso es trabajar todos los días hasta llegar a esa posición que te empieza a dar oxígeno, que se llama diamante. Y de ahí empezar a ser un estratega para impregnar certeza a tu equipo y llegar a los demás rangos. Yo agradezco que alguien me dijo, viola el proceso, trabaja arduamente. Y hoy, Telma, después de seis años, mi hija está viviendo algo que Isabela no vivió, pero que gracias al ajustarme, yo lo estoy viviendo ahora con las dos, porque soy madre tiempo completo de las dos. Entonces, esto solamente te da inmunotech, mi querida Lucía. Así es, así es, Caro. No lo pudiste poner en mejores palabras. Y esperamos que se empoderen las mujeres que están en esta llamada, que lo pueden hacer, que lo que es una decisión, es ahora sí que dar el primer paso y comprometerte con tus sueños, comprometerte de verdad. Y bueno, pues te dejo para que ahora tú tomes la llamada a nuestra siguiente invitada, pero antes de irme, nada más recordarles, empecé de nuevo, es que estoy muy emocionada, Caro, por My Immunotech. Ángelo y yo nos compramos nuestros jerseys, porque queremos que no haya oro. Estamos comprometidos para que no haya un solo oro en mi organización, Diamante, Diamante Ejecutivo y Platino, que no tengan acceso a esta herramienta, porque estoy convencida que a nivel internacional global nos va a llevar a otros niveles. Entonces, con eso, los dejo para que tú presentes a nuestra siguiente invitada. Claro.